hola muchachos lo que vamos a ver ahora son bueno es el manejo de imágenes y la mayoría ya sabemos cómo trabaja esto más o menos en SAF pero nunca había sido tan claro quizás como ahora cómo manejar las imágenes antes la ayuda de ellos era una línea decía pongan las imágenes aquí y ya y vamos a explicar ahora un poco más de cómo funciona esto y bueno aquí tengo una aplicación de SAF que estaba creando hecho para otros ejemplos que quiero crear usualmente nosotros venimos y ponemos las imágenes acá entonces y las ponemos con cierta sintaxis yo tengo unas imágenes creadas acá y se pone la imagen normal que es la de 32 perdón la de 16 por 16 que es esta chiquitita acá y a la que es grande que es 32 por 32 se le pone guión bajo large con l mayúscula esto si no mal recuerdo bueno lo recuerdo muy bien de hecho no es así necesariamente en visual basic tuve un grupo hace poco de argentina donde estábamos viendo ese tema y no funcionó en la clase en la clase estábamos tomando los temas en visual basic entonces ahí me di cuenta que era un poco diferente eso así que después vamos a ver esos casos en otro vídeo aparte y bueno entonces lo que ya sabemos es que ponemos acá las imágenes con esta sintaxis y literalmente va a funcionar de hecho lo que vamos a hacer es agregar un domino objec y voy a pegar las imágenes acá y lo que hay que hacer es propiedades y en vez de resorso voy a quitar el comentario y voy a poner el nombre el nombre sería el de la imagen pequeña sin extensión voy a copiar ese y lo voy a poner acá y guardo y vamos a correr y ahí está el icono pero bueno esto no necesariamente tiene que ser así en este caso voy a borrar las imágenes y voy a correr hoy no va a encontrar la imagen y como ven ahora sale sin nada bueno cuando estamos poniendo imágenes acá esto se vuelve demasiado como dicen los gringos solitario el montón de imágenes ahí todas las imágenes de la aplicación y como cuesta organizarlas entonces para eso hay otra solución que es manejar los imágenes para esto veámoslo acá a perdón ni es acá que lo vamos a ver es en el módulo en el módulo bueno pues no preferemos que abra él acá yo había estado trabajando lo pero cuando ustedes lo abran va a ver algo así y más sources y tienen usualmente 4 4 no 2 entonces acá ustedes pueden agregar un nuevo source este de acá es cuando quieren que la imagen sea un resource dentro de un assembly o sea que se va a compilar dentro del assembly y se van a sacar de ahí se va a sacar él de forma binaria se va a hacer reflection de la imagen y se va a sacar la imagen de un resource este es otro tipo de de source que es un poco más práctico a mí me gusta lo único malo que quedan las imágenes en el file system pero ustedes van a decidir en este caso vamos a ver file image source en otro vídeo vamos a ver assembly resource image source así que en este caso yo le doy un nuevo acá y él le pone un id y el de id le podemos poner cualquier cosa y aquí le vamos a poner el nombre del folder que vamos a ocupar en este caso podríamos poner por ejemplo domain object 1 entonces para decir que en este folder van a estar todas las imágenes del domain object 1 yo aquí podría hacer un folder que se llame domain object 1 y vamos a copiar estas imágenes y la voy a pegar acá cuando agrego un un file image source ya no leo las imágenes como como recurso compilado las leo literalmente desde el file system entonces en este caso lo que él me pide que vaya aquí las propiedades del archivo y le ponga tiene que ser build action content en el otro caso era embed resource y aquí le ponemos copy always entonces ahora si yo cierro esto y voy a copiar el nombre y vamos al domain object 1 bueno y el nombre ya estaba aquí database icon él ya no solo lo va a venir a buscar a lo que está compilado que esté acá en este folder sino que lo va a venir a buscar también a este folder dentro del file system entonces ahora corramos y ahí está la imagen verdad ahora solo para que vean como quedó el file system vamos a abrirlo de hecho no lo había abierto antes y aquí quedó el folder con estas imágenes entonces lo malo que los usuarios la pueden cambiar o sea pueden venir y desnombrarla o borrarla o hacer cualquier cosa lo bueno es que el assembly nos queda más pequeño porque ya no está llevándose imágenes y dos lo que a mí me gusta es que queda más organizado de saber qué imagen es de cada cosa pero bueno eso ya es al gusto del programador y bueno con esto termino este video voy a estar haciendo videos sobre el manejo de imágenes estos días tengo como un par de ideas por ahí sobre eso y bueno los dejo con esto y los veo en el próximo video